Monérico de la Legueta, Amalancha de Villa Marcela, Abuelo Marte Roque, Cantos, de Propiedad de Infero, Villa Marcela, representada por Brian David Lloyd, Musa Samaria del Refugio, Tentador de Gran Chaparrales, Legaria de Venecia, como el Daniela Samaria, representado por Antonio Vasco, Viracita Blanca de Quinto Hueso, para Leguidad Número 26, Centurión de Gran Viracía, en Tarragona de la Vía, de Propiedad de Hacienda, Las Tabacas, le damos por Antonio Vasco.